Manolo, llámate José cuando quieras. Vamos a hacer esta levantada por José Manuel, el hermano mayor, que acaba su mandato. Y si se presenta, creo que será una alegría para todos nosotros. Así que va por él y por toda la Junta de Gobierno. Los dos costeros por igual. ¡Ahí está él! ¡Argelo! ¡La derecha, la derecha, la izquierda, atrás! ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos! ¡Vamos, hermanos! ¡Por la unábamos! Otros pasitos a frente Bueno Bueno ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Cuidado por vosotros! ¡Un poquito más de la cosa! ¡Bueno! ¡Bueno, con Asay! ¡A Tierra!